...y le debes tomar esta matividad. Pero de qué manera las maturáticas... ...y la gente siempre tiene... ...esfrase y desde... ...y la gente es masada del grupo. Ya las oportunidades... ...y la gente es de la gente. Si vos tuve un trabajo... ...y tu... ...es que los juicios tan... ...es que la gente... ...es la miérdida de los trabajos... ...no son más... ...y también te gusta el mismo tiempo... ...y qué trabaja... ...y el otro ente y te quita trabajar... ...y tú no... Gracias.